Hoy tenemos con nosotros a Enrique Orduñamalea, él viene desde Valencia, España. Cada vez más me gusta decir la ubicación de los profesores que tenemos porque tenemos ya profesores de ubicaciones geográficas tan diferentes, incluso de diferentes países, que quizá haya gente de Iberoamerica que no sepa tampoco de dónde las distintas localidades españolas y bueno, pues me gusta ir explicando de dónde viene cada uno porque la verdad que es muy interesante toda la geografía que estamos abarcando en Sociedad Libio. Así que bueno, Enrique Orduñamalea es doctor en documentación por la Universidad Politécnica de Valencia y es técnico superior de investigación, profesor externo y miembro del grupo CALSI en la Universidad Politécnica de Valencia y además es miembro del grupo de investigación EC3 de la Universidad de Granada. O sea que como veis está metido en muchas cosas también enrique, es una persona muy activa, muy inquieta y además de todo esto es un director de anuario Finkepi. Yo sé que estas son solo algunas de las cosas que él nos ha querido mencionar pero aparte pues hace muchísimas más que se las ha guardado pero están muchas cosas. Y bueno, él nos va a hablar de la cibermetría. La webina se llama Midiendo la red, cibermetría para profesionales de la información y él nos va a explicar pues qué es esto de la cibermetría, ¿no? Es una disciplina que cuantifica los contenidos, recursos, infraestructuras y usuarios de la red y además él nos va a explicar una cosa muy interesante que es que esto pues puede ser una salida, ¿no? Para los profesionales de la información que yo creo que es algo que es interesante porque bueno, pues que hayan nuevas salidas que desconocemos pues yo por lo menos desconozco bastante este tema, la verdad que me parece que es algo interesante. Así que sí, mira, de lo que está diciendo Yolanda de que en la web de Socialbiblio hay que poner un mapa, pues nos tengo que decir que ya hay un mapa en la web de Socialbiblio. Ya hay, sí. Sí, hay un mapa que está hecho con Google Maps donde vamos incluyendo todas las ubicaciones geográficas de expertos. Os voy aquí a poner el enlace pues si os apetece verlo. Hay una sección en la web de Socialbiblio donde todos los espectadores que van pasando por aquí. Hay una fecha para cada experto con un currículum del mismo, ¿no? Para que podamos conocer mejor. Y en esta página pues hemos ido haciendo un mapa con las zonas geográficas de los ponentes. O sea que es, bueno, es una curiosidad, pero os animo a verlo. Y bueno, pues la dinámica de la clase va a ser como siempre, que ahora os voy a dejar con Enrique que nos va a contar el tema de Ceremetría. Podéis ir haciendo vuestras preguntas en el chat si tenéis alguna cuestión y se os preguntaremos a Enrique al final de la clase, ¿vale? Aunque él es libre de, si le hago por el chat, pues bueno, comentar lo que sea, pero yo voy a ir recopilándolo para facilitar la tarea. María va a estar en Twitter con el hashtag socialbibrio. Así que bueno, os animo a participar, a preguntar, a debatir y plantear vuestras cuestiones, que esto es lo que también enriquece las clases, ¿no? El ver la visión de otras personas y participar entre todos. Así que bueno, Enrique, nada, gracias por estar aquí. Voy ahora a apagar mi micro y mi cámara para dejarte a ti ya con la clase. Y bueno, si me necesitas, pues estoy por aquí. Muy bien. Muy bien, estupendo. A ver, si puedo conectar las paréntesis. Bien, si me escucha bien, muchísimas gracias, Paula, lo primero de todo, por tu presentación. Y muchas gracias a todos los que se han apuntado por escucharme esta noche en el ciberespacio. Y, precisamente, el ciberespacio que, como ha dicho Paula, el objetivo de mi charla es la ciberimetría, lo he titulado midiendo la red, ciberimetría para profesionales de información. Y, bien, lo que pretendo con la charla de hoy es, fundamentalmente, por un lado, ofrecer una introducción muy general y muy básica, sencilla, de lo que es la ciberimetría, como una disciplina cuantitativa, fundamentalmente métrica, y presentar los principales indicadores cibermétricos cibermétricos de primera generación, que son los que se suelen utilizar generalmente. Aunque pongo aquí aplicados a universidades, en principio veremos cómo se pueden aplicar a cualquier tipo de recursos y instituciones. Y, finalmente, aplicar estos indicadores cibermétricos a un caso concreto, y he pensado que sería muy interesante aplicarlos a la página web de Socialbiblio, así que veremos los ejemplos de los indicadores con socialbiblio.com como dominio web de análisis. Bien, el sumario sigue, de alguna manera, los objetivos principales que he marcado. Veremos, en primer lugar, qué es la ciberimetría, de una manera muy rápida. Veremos por qué nace, en qué contexto, qué problemas tiene para evolucionar. Los principales indicadores cibermétricos que existen, que llamaremos de primera generación. Y, finalmente, sobre todo con el debate final, creo que será más interesante hablar de las conclusiones. La ciberimetría es una disciplina científica, mítrica, pero que no es reciente. Podemos pensar que es reciente, pero ya comienza a no serlo. Se me dice que se me escucha un poquito entrecortado, espero que se me escuche mejor ahora. Me voy a acceder un poquito al micro. Bien, veremos el contexto de nacimiento de la disciplina de la ciberimetría. Veremos la problemática, sobre todo en cobertura y en definición, a qué se dedica realmente la ciberimetría y a qué no se dedica. Y veremos las principales líneas de investigación del trabajo que actualmente se están siguiendo en la academia. Muchos expertos comentan que el nacimiento de la ciberimetría de alguna manera está correlacionado con el nacimiento de Internet. Es más o menos lógico pensarlo así, porque si lo que estamos haciendo es medir los recursos accesibles en red, es lógico pensar que la disciplina nacería casi inmediatamente con el nacimiento de Internet. Aunque podríamos decir que no es exactamente así. Unos años antes de la aparición de Internet se localiza un desarrollo tecnológico, parte de IBM, que se vino a llamar el PTSS, y que tuvo una característica muy especial. Y era que era capaz, de alguna manera, una vez que se creaban contenidos de manera electrónica, eran capaces de almacenarse y de poder ser reutilizados por otros usuarios que se conectaran a un terminal. Eso, evidentemente, hoy, en el año 2013, parece una ingenuidad, pero en los años 60 del siglo pasado era una revolución. El hecho de poder crear contenidos electrónicos y poder ser reutilizados por otros usuarios, da pie, de alguna manera, a la posibilidad de cuantificar por primera vez contenido en red. Y, de alguna manera, esa cuantificación va a permitir poder comparar la información que existe offline y la información que existe online. Y esa comparación realmente es algo, es el leitmotiv que hay detrás de la fiebre. Evidentemente, después de Internet, se creó la web. La web no es más que un servicio dentro de Internet, pero que indiscutiblemente ha ido aglutinando como un contenedor el resto de servicios que existen en la red. Os he dejado… Os enviaré el enlace del pantalla que os he dejado aquí, en el que se muestra la evolución de las redes de disciplinación, cómo han ido apareciendo navegadores distintos, tecnologías diferentes, diseños, estilos, etcétera. Y eso ha ido, por un lado, introduciendo un caos a la disciplina, porque evoluciona día a día lo que existe hoy. Pero, por otra parte, sí que ha dotado de cierto dinamismo a la disciplina. Por dotarle de una fecha de nacimiento realmente oficiosa, se suele marcar la fecha de 1996, cuando aparece el clásico de Almin y de Inverse, en el que, por primera vez, demuestran que existe una correlación entre el mundo académico y el mundo online. En este caso, estos autores lo que descubrieron, analizando el desarrollo científico de un país concreto, que las instituciones que más publicaban y que más citaban, daba la casualidad y también eran las instituciones que más contenidos en la web estaban publicando y que más enlaces estaban recibiendo. Esta analogía, que de alguna manera ha servido para un pequeño engaño, que es llamar a la cibermedicidad la virtualidad de la web, que no lo es, y veremos luego por qué no lo es, sí que sirvió realmente como un inicio de un interés en una disciplina que hasta ese momento había estado centrada en otros aspectos, como era la accesibilidad, la usabilidad o el diseño de la web. Lo que era la cuantificación de contenidos, pues realmente no se había visto un interés ahí. En esta transparencia que os muestro aquí, la intención ha sido mostrar ciertas disciplinas métricas que existen, que tienen una cierta relación, pero que no son exactamente las mismas, que fueron propuestas por un autor, George Neborn, hace unos años, que ha sido modificada por diversos autores, como Isidro Aguillo, y se muestra claramente cómo la cibermetría es un área métrica que tiene ciertas interrelaciones con otras áreas, como la cibermetría o la bibliometría. La parte de la webometría es claramente un área dentro de la cibermetría únicamente centrada en la quantificación de contenidos en la web, pero que existe un mundo fuera de la web y dentro de la Internet. Voy a coger un pequeño puntero para poder señalar mejor. En el signo de transparencia podemos ver cómo hay un lugar concéntrico en estas áreas métricas donde sí realmente la cibermetría está en una concordancia con la bibliometría. A esto sí que le podemos llamar la bibliometría de la red, pero la cibermetría es un área muchísimo más amplia que trata muchísimos otros aspectos de interés. Tampoco es cuestión de dar definiciones porque tenemos un webinar relativamente corto en el tiempo y lo da para mucho, pero sí que es muy interesante entender realmente que es aquello de lo que está preocupando la bibliometría. No es la bibliometría de la red únicamente. Es el estudio de aspectos cuantitativos, pero no solo de recursos, sino también de estructuras y de tecnologías en toda la Internet. A esto realmente me gustaría añadir usuarios, que es un término que George Neubon en su momento no añadió y que hoy día resulta fundamental en la disciplina. Por tanto, y por centrar un poquito de qué trata todo esto de la métrica de la web, debemos de centrarnos en lo que cuando empecé a iniciar la he llamado como el ciberespacio, pero realmente es un término muy vago, que viene de la literatura de la tradición, y también me gusta más llamar el espacio-red. Realmente, la cuantificación del espacio-red es lo positivo que se persigue. Y, por tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué elementos están formando ese espacio-red. Y cada uno de estos elementos son susceptibles de ser cuantificados. Tenemos una serie de elementos que son más técnicos, que son la parte de infraestructura, que permite realmente que la comunicación se establezca. Luego hay otros elementos, como los usuarios y los contenidos o los recursos, que son los que típicamente aparecen en los estudios cibermétricos y en los que prestamos más atención. La idea clave realmente de esto, de por qué medimos, por qué cuantificamos estos elementos que están en red, es porque existe una clara relación entre el desarrollo de estos elementos y su aparición con el desarrollo económico y el desarrollo en investigación y desarrollo de los países. Es claro que un país desarrollado económicamente va a disponer de las infraestructuras tecnológicas más avanzadas. Por lo tanto, si somos capaces de medir eso, vamos a poder ser capaces de prevenir o de establecer el desarrollo económico de los países con cierto error y, evidentemente, utilizando otras técnicas complementarias. Tomando esto como base, el espacio-red, que además es un concepto que se linea muy bien con la superada red, el concepto que estableció Manuel Castells hace ya bastantes años, se establecen varias líneas de investigación. Por otro lado, tenemos una parte más descriptiva que es realmente la que se trata más en la academia o en los estudios más científicos, en las que se intenta establecer cuáles son las unidades de medida posibles, cuál es la naturaleza de los indicadores, qué significan, cómo los podemos aplicar, el formalismo realmente de la disciplina. Por otro lado, tenemos una parte más instrumental. Esta parte más instrumental se refiere a analizar aquellas plataformas, aquellos servicios que nos permiten, de alguna manera, aplicar los indicadores propuestos en la parte descriptiva. Es decir, cómo funcionan los motores de búsqueda, qué funcionalidades nos dan para buscar o para cuantificar ciertas medidas, qué sesgos tiene, qué cobertura, por qué. Es decir, cómo soy capaz de automatizar la recuperación de la información y de visibilizarla. Todos estos aspectos más instrumentales forman esta segunda área. Y, finalmente, existe otra línea de investigación, que es la parte aplicada, en la que se intenta realmente aplicar los indicadores establecidos anteriormente a entornos específicos. Hemos visto que el entorno específico más claro o más evidente es el entorno académico, como, por ejemplo, es el ranking de universidades, que es el Ix y el Traguillo, pero existen otras áreas de aplicación muy importantes. Además de entornos académicos, por ejemplo, podemos analizar plataformas sociales. Por ejemplo, Twitter, analizar los recursos de información en Twitter en su complejidad o en ciertas áreas dentro de estas plataformas. O puede ser también, quien dice Twitter, puede ser un propósito institucional alojado en una universidad o en otra plataforma similar. Y también, no solo al mundo académico, sino al mundo de la empresa y de los servicios. Ser capaces de estudiar empresas comerciales y mercado, con un nivel de agregación un poquito más elevado. Como toda disciplina, pues tiene una parte positiva y una parte negativa. Nada es bueno en sí mismo. Las ventajas, evidentemente, son que el analizar la web nos va a permitir obtener una cantidad de datos muy, muy grande, un buen de datos inteligente. Ciertas disciplinas cuantitativas no proporcionan ni de lejos. Vamos a ser capaces de dar una antitud a los análisis muy grandes. Por ejemplo, en el análisis de sitios universitarios, vamos a ser capaces de analizar todas las misiones universitarias, y no solo la investigadora, como realiza la biométrica. Y una que he marcado, que me parece muy interesante, es que facilita la desinviación de la unidad analizada. ¿Qué significa esto? Significa que utilizamos como unidad de médica un URL, por ejemplo, socialbiblio.com. Hemos de entender que este URL sirve tanto como un mecanismo de acceso a ese recurso, como una forma de identificación, univocal. Nadie en la red se llama, aparte de socialbiblio.com, de esa misma manera. De esta manera, identificamos univocamente un lugar, un espacio donde podemos realizar medicaciones. Y esto es algo bastante potente que otras técnicas cuantitativas no poseen. Pero, por supuesto, existen muchísimas limitaciones. Los modelos de búsqueda no están hechos para realizar análisis cuantitativos. Y, por lo tanto, los datos presentan una serie de carencias. Los datos, seguramente, sin ido ahora, dentro de diez minutos, es muy probable que los datos hayan cambiado. La web es dinámica. Los autores no tienen una cobertura completa. Si voy a Málaga, muy probablemente la consulta me dé resultados distintos, porque estemos atacando a data centers diferentes de modos de búsqueda. Y, por lo tanto, eso me da una cierta inestabilidad o error, un margen de error en los datos que tenemos que tener en cuenta a la que nos va a hacer. A la hora de contextualizar cualquier medición que hagamos con datos cibermétricos. Bien, pero, basado toda esta parte más conceptual y que realmente la quería hacer para introducir lo que es la disciplina, ahora vamos a intentar aplicar todas estas cosas tan conceptuales a algo muy aplicado y que realmente no es tan complicado como parece. En esta transparencia de indicadores cibermétricos he intentado identificar las principales categorías de indicadores. Son categorías que van más allá de primera o de segunda generación. En realidad, son indicadores, tipos de indicadores que existen en cualquier tipo de análisis. He marcado seis, los indicadores de tamaño, de mención o de invocación, de utilización o de uso, los topológicos, los formales y los combinados. No tenemos tiempo de verlos todos, por supuesto. Simplemente los topológicos, por ejemplo, nos darían horas y horas de clase. Pero sí que creería interesante ver algunos ejemplos de los tres primos. Y eso es lo que haremos a continuación. Tendremos ejemplos de indicadores de tamaño, de mención y los principales de uso. Y como ejemplo, iremos poniendo el caso de socialbibliu.com para ver cómo se puede analizar el rendimiento de un lugar concreto. Comenzamos con los indicadores de tamaño. En primer lugar, tenemos que identificarlos. Realmente, decidir qué estamos entendiendo por tamaño, porque es un concepto un tanto ambiguo. Desde el punto de vista de la supermigración, el tamaño se puede entender de dos formas distintas. Por un lado, el tamaño informático, que es simplemente el PESON BY, que tienen los criterios y que tienen muchísima utilidad, pero que hoy no lo vamos a ver. Y por otra parte, el tamaño documental. El tamaño documental se refiere realmente al número de criterios en red accesibles dentro de una determinada unidad de análisis, dentro de un dominó web o de un subdomino. Esta definición realmente es complicada, llamarla tamaño, y ha generado bastante confusión. Y en inglés, generalmente, se suele llamar page count, porque el tamaño size genera confusión en el mundo angustiano. Entonces, realmente, se utiliza page count como una medida de la contabilización. Gracias. 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 Gracias.